Música Tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí Dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con cepo Cada rincón, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor, a la carne, a la flor A fresca hierba, a buenas aves hoy No me digas que no Que soy como la fuente hiedra y treco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo Un elixir de gotas de un almendro que florece A cada paso del invierno A las piedras sin saber que más me enredo Gracias.